Hola, bienvenido una vez más a las guías de investigación bíblica a los pies de Jesús. Como siempre, vamos a comenzar este estudio del día de hoy con un momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre ahora y para siempre. Gracias te damos por la oportunidad que tenemos de poder estudiar tu palabra, de poder haber llegado hasta este tema y poder ver las claves que tú has enseñado para que podamos tener una vida sana. Te pedimos que nos dirijas con tu Espíritu Santo en el estudio, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tema número 27. Siete claves para una vida sana. El tema más comentado es el de la salud. Cuando dos amigos se encuentran, lo primero que preguntan es, ¿cómo estás? ¿Cómo anda la salud? Dios también se interesa por nuestro bienestar físico. Dios quiere que tengamos salud, que vivamos sanos y felices, según dice 3 Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Nuestra felicidad está íntimamente relacionada con la salud. Demosle importancia a nuestro cuerpo, pues Dios lo considera un templo. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios desea darnos sabiduría para evitar la enfermedad y recuperar la salud perdida. La Biblia dice que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo. ¿Qué hará Dios con los que lo profanan deliberadamente? 1 Corintios 3, 16 y 17 dice, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios muera en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Considerando esta gran responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo, tomemos en cuenta 7 claves o consejos importantes. Vamos a ver 7 claves para una vida sana. Primera clave, utilice agua por dentro y por fuera. 6 a 8 vasos de agua por día, bebidos lejos de las comidas, ayudan a desintoxicarse. También el baño diario tiene ventajas. La buena higiene activa la eliminación por los poros y ayuda a mantener un buen estado físico. Para recuperar la salud, también existen diversas aplicaciones hidroterápicas, o sea, aplicaciones de agua, que dan excelentes resultados. Los baños de asiento, de vapor, frotaciones, compresas, etc. En la Biblia hay ejemplos de curaciones hechas por Dios, pero utilizando el agua. Esa historia la podemos encontrar, por ejemplo, en 2 Reyes 5, 9 al 14. La segunda clave es descanse lo suficiente. Por lo menos deben dormirse 8 horas diarias, aunque los niños necesitan más, pues el reposo fortalece el sistema nervioso. El reposo de un día semanal, el sábado, es una bendición para el cuerpo y el alma. Tercera clave. Regularidad. Mantenga horarios fijos para comer. El comer entre horas recarga el estómago. Una vez que dejemos de comer, debemos descansar el estómago por un lapso de 4 a 6 horas sin ingerir nada excepto líquido. Cuarta clave. Temperancia en el comer, el trabajo, el sexo, nuestras actividades mentales. Aún las mejores comidas consumidas en exceso no son buenas. Deberíamos levantarnos de la mesa con un poco de deseos de comer. Mastíquese bien los alimentos, ya que la digestión comienza en la boca. Temperancia significa equilibrio. No comer solamente porque gusta, sino porque hace bien. Vamos a ver la quinta clave. Aliméntese en forma natural. ¿Qué clase de alimentación le fue dada al hombre cuando fue creado en el Edén? Génesis 1.29 dice Las frutas, oleaginosas y los cereales constituyeron el alimento dado al hombre en el principio. Cuando Dios creó al hombre, no le dio carne como alimento. En el Edén le dio únicamente frutas y cereales. Eso está registrado en Génesis 1.29. Al caer en el pecado se le dijo, comerás plantas del campo, que fue añadido eso en Génesis 3.18. De modo que ahora tenía el hombre frutas, verduras y cereales para comer. ¿Existirá alguna prueba científica de que el hombre fue creado como vegetariano? Sí. La similitud de los intestinos y de la dentadura de un animal herbívoro con el hombre. Si hacemos una comparación entre los animales carnívoros y los herbívoros, comprobaremos que los carnívoros, como el león, tigre, hiena, etc., tienen un intestino corto, mientras que los herbívoros, como la vaca, oveja, caballo, tienen un intestino largo. El ser humano tiene un intestino sumamente largo. Los animales carnívoros tienen colmillos puntiagudos y separación entre los dientes, mientras que los vegetarianos no. La dentadura y los intestinos del ser humano son más similares al animal herbívoro que al carnívoro. También podemos ver otra prueba que es la longevidad de nuestros primeros padres. Mientras que el hombre no comía carne, vivía alrededor de 900 años. Adán, por ejemplo, vivió 930 años, Zed 912, Enoch 365, porque lo llevó Dios, Matusalem 969, Noé vivió 950 años. Pero después del diluvio, se acortó la edad a unos 300 años, cuando el hombre comenzó a comer carne. Ahora, ¿cuándo recién se le permitió al hombre comer ciertas clases de carnes, llamadas carnes limpias? Génesis 7.2 dice, De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Y Génesis 9.3 y 4 dice, Todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Así que vemos que después del diluvio. Hasta el diluvio, unos 1500 años después de la creación, el hombre no se alimentaba con carne. Había personas que vivían más de 500 años, mientras que cuando se introdujo la carne en el régimen alimenticio, disminuyó inmediatamente la longevidad. Si bien le fue permitido al hombre comer carne después del diluvio, nunca fue permitido el comer sangre ni animales inmundos, sino únicamente ciertas clases mencionadas en Levíticos 11 y Deuteronomio 14. Los animales, llamados limpios, debían tener dos características simultáneas, tener las pezuñas hendidas y ser rumiantes, como el cordero, la vaca o la cabra. Entre los llamados inmundos se pueden destacar el cerdo, la liebre, el conejo, el camello, etc. El comer sangre siempre estuvo prohibido por Dios, pues en ella está la vida, según dice Génesis 9, 4 y 5, Levíticos 7, 26 y 27 y Hechos 15 y 20. Los animales debían ser muertos en forma especial para ser desangrados. Cuando el pueblo de Israel peregrinó por el desierto rumbo a Canaán, la tierra prometida, Dios quiso darles una alimentación especial sin carne. ¿Qué castigos afrontaron por no querer someterse a las disposiciones de Dios? Números 11, 4 dice, Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera a comer carne? Y Números 11, 19 y 20 dice, No comeréis un día ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices, y lo aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿Para qué salimos acá de Egipto? Números 11, 33 y 34 continúa, Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar, Kibrot Hataaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Así que vemos que fue una plaga muy grande, y allí sepultaron al pueblo codicioso. ¿Para quiénes debe servir esto de ejemplo? ¿Y qué orden divina fue dada para los que viven en el tiempo del fin? 1 Corintios 10, 5 y 6 dice, Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y 1 Corintios 10, 11 Así que vemos que esto es, para nosotros, lo que estamos viviendo en los últimos tiempos, para no codiciar. Dios tiene el propósito que su pueblo retorne a la alimentación sana que existió en el principio del mundo. ¿Cuál era? Frutas, verduras, cereales, legumbres, un régimen natural sin carne. El pueblo de Israel salió de Egipto para ir a Canaán. Nosotros salimos del mundo, símbolo de Egipto, para ir a la Canaán celestial. Así como Dios quería darle a su pueblo en ese tiempo una alimentación sin carne, desea prepararnos hoy para retornar a la alimentación dada al hombre en el principio. ¿Se comerá carne en el cielo durante la vida eterna? Apocalipsis 21, 4 dice, Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Isaías 5, 28 dice, Destruirá la muerte para siempre y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Se comerá de las hermosas frutas que madurarán cada mes, dice Apocalipsis 22, 2. La alimentación que el hombre recibió en el Edén y que fue trastocada por el pecado será devuelta por Cristo después de su venida. ¿Qué ventajas tuvieron Daniel y sus compañeros al evitar la alimentación con carne y las bebidas alcohólicas? Daniel 1, 8 al 20 cuenta esta historia. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Asarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días. Y al cabo de los diez días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. A estos cuatro muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasado pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que le trajesen, el jefe de los eunucos los trajo adelante de Nabucodonosor y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Hazarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Así vemos que fueron encontrados diez veces más sabios. También nosotros podemos tener las bendiciones de una mejor salud, una mente más fresca y mayor dinamismo si nos proponemos, como Daniel y sus amigos, vivir una vida temperante. ¿Qué ventajas tiene la alimentación lacto-ovo-vegetariana? Vamos a ver las ventajas físicas. Hay diez veces menos riesgo de enfermedades. Menor consumo de colesterol, que es la causa de las enfermedades cardiovasculares. Menor consumo de ácido úrico, que es la causa de los problemas reumáticos. Mejor digestión, menor riesgo de cáncer. Se evita que vacunas, inyecciones y hormonas que reciben los animales pasen a nuestro cuerpo. También mayor resistencia al no tener un cuerpo intoxicado. Y al final también mayor longevidad. Las ventajas morales son compasión hacia los animales, menor excitación hacia las bajas pasiones, menor irritabilidad, pues la carne contiene estimulantes. Se evita a embotar las sensibilidades morales, menor costo, más personas pueden comer. Se evita la tendencia a la homosexualidad por pollos alimentados con hormonas femeninas. Se desarrolla mayor compasión hacia nuestros semejantes. Y las ventajas espirituales son menos riesgo de embotar las finas sensibilidades de la mente, practicamos la temperancia y el dominio propio, también mayor espiritualidad, no destruimos seres creados por Dios para satisfacer nuestros apetitos, no hay peligro de consumir sangre de animales que está prohibido por Dios, honramos y glorificamos a Dios al cuidar el cuerpo y regresamos al régimen original cumpliendo el plan de Dios para este tiempo. Sexta clave Evítense los estimulantes y las drogas El tabaco es un asesino implacable que mata a millones, ya que de cinco fumadores uno muere de cáncer. No debemos destruir nuestro cuerpo que es el templo de Dios, según dice 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿Qué dice la Biblia sobre el consumo de bebidas alcohólicas? Proverbios 20, 1 dice El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Y Proverbios 23, 29 al 33, dice ¿Para quién será el hay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo ha moratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Juan el Bautista, quien preparó la primera venida de Jesús, ¿qué alimentación debía llevar desde el vientre de su madre? Lucas 1, 15 dice Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Nosotros preparamos el camino de la segunda venida de Cristo. Será menos importante hoy que en aquel tiempo cuidar este aspecto? ¿Qué otros estimulantes perjudican nuestra salud? El café, té, mate y las bebidas con cola contienen cafeína, mateína o mateína son similares también, y excitan el sistema nervioso, produciendo diversos trastornos físicos. Por lo tanto, deben evitarse. Las drogas como el LSD, la morfina, marihuana, cocaína y ciertos medicamentos enferman el cuerpo, embotan la mente, degradan el alma y ofenden a nuestro Creador. Y vamos a ver la séptima clave. Utilice los remedios naturales y pida a Dios. ¿Con qué propósito fueron creadas las plantas? Salmos 104, 14 dice Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Jesucristo utilizó barro para curar a un ciego y recomendó utilizar el agua. Encontramos en Juan 9, 6 al 12. Al rey Ezequías se le recomendó una cataplasma de higos. Eso está en 2 Reyes 20, 5 al 7. Demostrando así su aprobación por estos agentes naturales. ¿Qué debemos hacer cuando estamos enfermos? Santiago 5, 14 y 15 nos dicen La Biblia nos anticipa que en el último tiempo habrán también falsos milagros. Puede haber salvación sin curación y curación sin salvación. Muchos se chasquearán en el juicio final, como dice Mateo 7, 21 al 23. En conclusión, vemos que somos propiedad de aquel que nos compró con el precio de su propia sangre. El creyente pertenece doblemente a Jesucristo por creación y por redención. El cuerpo nos ha sido dado para que desarrollemos en él el carácter. Es el vehículo por el cual nos expresamos y exteriorizamos nuestro amor y gratitud a Dios, como vemos en Romanos 12, 2. La salvación incluye también la redención de nuestro cuerpo, la cual se efectuará en la segunda venida de Cristo, como dice Romanos 8, 23. Por eso, para el creyente, es muy importante cuidarlo, porque en él debe desarrollar la santificación. Glorifiquemos a Dios en nuestros cuerpos, como dice 1 Corintios 10, 31. Jesús dio su vida por mí para salvarme con un amor sin igual. ¿Despreciaré mi cuerpo que él creó y mi vida por la que él murió? ¿Qué puedo hacer como respuesta a su amor? Romanos 12, 1 y 2 dice Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si los que buscan la gloria terrenal en el deporte se cuidan, ¿cuánto más los que servimos a Dios? Como dice 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿Cómo podemos vivir una vida temperante y vivir de acuerdo a los consejos de Dios? Filipenses 4, 13 nos dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es imposible vencer nuestros hábitos malsanos con nuestras débiles fuerzas humanas. Necesitamos la ayuda que proviene de Dios. Él está dispuesto a ayudarnos, si lo deseamos y se lo pedimos. Tendremos la bendición de una mejor salud y la tranquilidad espiritual de glorificar a Dios en nuestro cuerpo, porque Jesús también murió. ¿Desea recibir usted también los beneficios que da una alimentación natural y vivir en armonía con el plan de Dios con respecto a la salud? Ojalá que su respuesta sea positiva. Por lo tanto, en el día de hoy podemos decirle Gracias Señor por enseñarme a cuidar mi cuerpo. Y lo vamos a hacer a través de una oración. Querido Padre Celestial, gracias porque en tu palabra me enseñas cómo poder cuidarme. Permite que cada día mi vida sea un sacrificio vivo en tu altar. Permite que en mi cuerpo también pueda desarrollarse la santificación. ayúdame a estar preparado y listo para encontrarme contigo cuando vengas en las nubes de los cielos. Te lo pido esto y agradezco no por merecerlo, sino en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Nuestro próximo tema es ¿Cómo solucionar mis problemas financieros? ¿Cómo puedo prosperar y solucionar mis problemas financieros teniendo las bendiciones de Dios, invertir aunque no sea negociante, sembrar aunque no sea agricultor, administrar aunque no sea contador y conseguir un socio que me ayude a ganar aunque no tenga capital para ofrecer? Dios reveló un plan en la Biblia para prosperar. Si aún tuviera preguntas, escríbanos con confianza a info.labibliatinerazón.org Encuéntrenos también en nuestra web labibliatinerazón.org y en nuestro canal de YouTube y de Facebook como Labiblia Tiene Razón. Agradecemos para estos temas la participación en la voz femenina de Rosana Fernández. Dios les bendiga a todos ricamente.